Dios, a ver, dónde está mi casco de nuez, espera. El Black Ops 2, hace tiempo que no lo juego, debería jugar un rato, para recordar esos momentos con uno de mis amigos. Hola, oh, plasmas, qué gusto me da verte. Este sería la oportunidad de decirle mi amor por él, aunque será incómodo, puesto que estamos solos. Oye, ¿qué hace? Em, voy a jugar un rato, si quieres, me acompañas a jugar un rato, para recordar cómo jugaba a este juego. Dios, y el Aguizantes, es hermosa, pero, ya se lo diré en un momento. Al fin, después de mucho tiempo, vuelvo a jugar a este juego, y espera y el Aguizantes, ¿por qué estás aquí? ¿Y por qué te veo sonrojando? Esto, estoy resfriada, puesto que estuve en un lugar caluroso, solo es por eso. Ay Dios, casi me desculpe que te lo amo, pero bueno, voy a seguir el juego. ¿Me puedes explicar el modo de juego que estás jugando, Em, por favor? Claro, este modo, es el mismo que hacemos nosotros, con la diferencia de que hay bebidas que te potencian, y, obvio, armas, que estas son muy buenas, lastima que hay munición de escases, o sea, hay que guardar munición. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Ay, también lo amo por eso, ya que, se informa de todo, como los trucos de los zombies, y nuestras ventajas, etc. Ay, lo mejor es su forma, solo por mirarlo, me demora, sus hojas, son como si fueran estrellas, ay, y que me digan sus ojos, son hermosos, ay, ya no aguanto, se lo diré. Ja, ja, con este RPG, morirán fácilmente, aunque la recarga es lenta, y lo peor es que puedo ser caído si me dan dos golpes, y al parecer no hay tanta energía en el lugar. Oye, ¿quieres estar a mi lado? ¿El RPG? Claro que sí. Ay Dios, estoy de tu lado, mi placerita, ¿qué hago? Se lo digo, o me aguanto, mejor me apuesto a su lado. Eh, jejeje, mejor la dejo, creo que está feliz a mi lado, bueno, un momento, ella, no, no puede ser real, mejor, esperaré, y seguiré jugando. Uf, que nostalgia, la música de Quick Revive, aunque será más nostálgico si escucho la música del Juggerknock, aunque solo me concentraré en eliminar a los zombies. Ay, su voz es hermoso, ya no aguanto, es de su celo, que le digo, se lo diré, pero de la manera romántica. ¿Qué? Oh, perdón por despertarte, ¿quieres algo? ¿Como helado, o un poco de aire? Lo que yo quiero, es un beso tuyo. Eh, creo que no pague, ¿qué hago? Mejor, ya lo revelo. ¿Eh? ¿Por qué, quieres, besarme? Bueno, este, yo, te, no, 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 no. Cuando estuve intentando conquistar a las alizantes, me rendí, y preferí buscar a otro, y cuando te vi, me cayó el amor por ti, como tus hojas, y se parecen las estrellas, y tus ojos, son tan hermosos, como si fueran mis ojos, y que me dices de tu voz, es muy lindo, como si fueras a las alizantes, pero como si fueras para mí, y es como escondí mis sentimientos por ti, por favor, plasmas, ¿quieres ser mi novio? Em, si, si quiero ser tu novio, ya que cuando te vi en persona, mi corazón latió de amor por ti, y yo, como no sé nada de amor, no tuve palabras para decírtelo, pero para mí, eres muy linda, y como el elemento hielo es mi favorito, por eso, guelaguisantes, me gustas desde que te vi por primera vez, y espero que nuestra relación se lleven bien Em, guelaguisantes, ¿estás bien? Hola, guelaguisantes, parece que se sorprendió, ¿quieres un abrazo? Gua, guelaguisantes, voy a apagar el juego, te llevaré a la cama para que descanses Ay, ¿qué me paso? ¿Eh? ¿Plasmas? ¿Qué haces aquí? Pues nada, aquí cuidándote, ¿por qué te lo preguntarás? Bueno, tú me pediste ser mi novio, y cuando te dije que sí, te acabaste de desmayarte, con suerte te llevé a la cama, y espero que estés bien Sí, oye, gracias, jejeje, ya somos novios, ¿por qué no se lo dices a la girasol, para que se dé cuenta, de que ya no le molestará a lanzaguisantes? Claro que somos novios, sobre eso, puede que sí, por ahora te vas a quedar un rato aquí, descansa, iré a dar un paseo, ya vuelvo, mi querida hielita Ok, puedes ir, además también quiero estar sola por un rato Bueno, nos vemos No, puede, ser De verdad, ya es mi novio, jejeje Sí, ya somos novios, viviremos felices, y tendremos un futuro feliz Ahora descansaré un rato, para pensar en cómo me trataría en el futuro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!